¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chablar y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft! Y, madre mía, de verdad, es que me reventáis los comentarios a Minecraft, tío. Estoy dos días sin subir un episodio y me habéis reventado los comentarios, pero vamos, increíble, ¿no? Los dos días, quiero decir, entre el 3 y el 4, ¿vale? Cuando estoy grabando esto, aún no he subido el episodio 4, pero es que de verdad, tenía ganas de jugar, la verdad. Tenía ganas de jugar y he visto que es que me lo pedís, pero a unos niveles completamente increíbles, ¿no? Bueno, en fin, he estado jugando fuera de cámara, siempre voy a estar jugando fuera de cámara, ¿vale? Para ir arreglando algunas cositas. Y, bueno, pues tenemos una llama nueva. Anda, mira, está crecido. Vale, la que creció la maté, ¿vale? Y después encontré esta, que la he traído hasta aquí porque, ¿veis que es de otro color? Sí, es de otro color, ¿vale? Esta es blanca, esta es un tono así un poco más amarillento. Y, bueno, pues como vi que la diferentidad la traje aquí. Y han tenido otra cría, que es esta de aquí. Y que la voy a matar. Y que la voy a matar y nos vamos a llevar el cuero, ¿vale? Vale, vamos a llevar el cuero, son dos de cuero. Bueno, pues eso que tenemos. Y, bueno, pues ahora mismo tenemos estas tres llamas por aquí. Por allí, pues también he estado criando lo que hemos podido, ¿vale? Vamos a pillar el trigo y vamos a darle. Tenemos una vaija negra, ¿vale? Que me la encontré y dije, vamos a meterla adentro y ahí está. Sin más. Y lo más importante, como ya sabéis, las vacas. Las vacas, que no se den cuero por aquí, ¿vale? Es, a día de hoy, lo más importante, seguramente. Yo creo que le he dado el trigo ya a todas, ¿eh? ¿Hola? ¿Falta alguna? ¿Falta alguna? ¿Alguna vez que se anime con esa que está libre? ¿Alguna vez que se anime? ¿No? ¿Nadie se anima? ¿Nadie se anima? Nada, pues esa que está libre. ¿Le he dado una oveja? Pues nada. Ya que le he dado la oveja, vamos a gastar los dos de trigo. ¿Y sale otra oveja naranja? Pues nada, pues otra oveja naranja por aquí. Ya sabéis que se pueden quitar, se pueden cambiar de color para conseguir lana de otros colores. Como veis, esta zona de aquí le habría allanado. Y, claro, estaba pensando hacer la casa aquí. Pero creo que va a ser mejor hacer la casa arriba. Y con arriba me refiero a hacer unas escaleras y hacer la casa un poco elevada, ¿vale? No hacerla a esta altura. Creo que lo acabaremos haciendo, ¿vale? Creo que lo acabaremos haciendo. Pero necesito materiales para eso. Y es por eso que hoy nos vamos a ir a dar una vuelta a ver qué encontramos por el mundo. ¿Vale? Va a ser... Sí, vamos a hacer eso, básicamente. Vamos a irnos a dar una vuelta. ¿Veis que el mapa? De hecho, me lo voy a poner aquí en la mano. Para verlo mejor, más grande. Veis que, bueno, pues hemos explorado hasta ahora bastante poco. Veis que por aquí abajo está la mansión, ¿vale? Veis que hay unos bloques marrones que son de la madera de la mansión, como digo. Y nos vamos a ir a dar una vuelta, ¿vale? Porque la verdad es que la madera de acacia ya os dije que me mola bastante. Así que me gustaría encontrar una sabana o algo. Para conseguir madera de acacia, básicamente. Así que nos vamos a ir... Sí, nos vamos a ir. Lo que no sé es en qué dirección. Vamos a irnos. Ya que esto entra dentro del mapa, vamos a irnos en esta dirección de aquí. ¿Vale? Vamos a irnos para allá. Porque si me voy para allá, para la derecha, va a haber un momento en el que no voy a estar dentro del mapa. Y ya que tenemos el mapa de esta zona, pues vamos a ir... Vamos a ir por esta zona, la verdad. Es que da igual por dónde exploremos. La cosa es ir encontrando. Pues cosillas nuevas, ¿no? Quizá encontramos alguna estructura. Esto me habéis hecho que se puede plantar. Pues sí, se puede plantar. Vale, confirmamos que eso se puede plantar. Vaya, si me habíais hecho supongo que era verdad, ¿no? No me vais a mentir. Pues bueno, vamos a ir explorando un poco. Joder. Madre mía, cómo te enganchas con esto, ¿no? Tú, 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 te enganchas, pero... Pero bien, ¿eh? Te enganchas, pero bien enganchado, ¿eh? Vamos a llevar el mapa aquí en la mano izquierda, ¿vale? Para que se vaya... Para que se vaya abriendo solo. Y no tenga que ir yo todo el rato con el mapa en la mano. Y ahora mismo llevo comida, ¿vale? Llevamos comida de sobra para irnos por ahí y ver qué encontramos. Aquí, por ejemplo, tenemos un pantano. Para el tema de slimes creo que puede estar bastante bien. Y, por cierto, os habréis dado cuenta, pero soy nivel 27. Cosa que no está nada, nada malo. Tenemos aquí un bosque de estos de roblo oscuro. Y ya tenemos por allí también roblo oscuro, tío, con el tema de la mansión. Me gustaría encontrar zonas diferentes, la verdad. Vamos a ir a por esa vaca. Tenemos ya treinta y pico de cuero, ¿vale? Cuero nos hace falta mínimo cuarenta y cinco, ¿vale? Cuarenta y cinco es lo que nos hace falta realmente para hacer las quince estanterías. Se pueden hacer más para que quede mejor. El tema de los encantamientos y tal. Pero las mínimas son quince. Y como son tres libros por cada uno, pues son cuarenta y cinco. Vaya, cuarenta y cinco de cuero, ¿vale? Lo que nos hace falta. De cara a tener las estanterías y por allí veo sabana. Perfecto, perfecto, ¿vale? Ahora mismo creo que de estos árboles tengo... Tengo al menos brotes de todo. De abeto no sé si tengo, tío. De abeto no sé si tengo. Vamos a cortar un par de abetos. ¿Vale? Para pillar algunos brotes. Por si... Bueno, pues... Por si algún día me da por poner madera de abeto para algo. A ver. Vamos a hacer esto así. Subimos. Y en principio ya con esto debería poder quitarlo todo. Perfecto. Vale, pues eso. Vamos a pillar brotes de todo. De todos los tipos de árboles. Tengo de bastante, la verdad. Tengo de roble, tengo de abedul. Tengo de árbol de jungla. De abeto... De abeto es lo que digo. De abeto creo que no tengo ninguno. Por eso vamos a intentar pillar alguno. De roble oscuro también tenemos. Y también tenemos roble oscuros allí cerca. Tengo uno incluso plantado al lado de la granja. Así que no hay problema con eso. Y lo que me molaría es pillar de acacia. Y no sé si quedaría alguno más, la verdad. No sé qué tipo de árboles hay. A ver, roble, abedul, abeto, jungla, acacia y roble oscuro. Sí, en principio con la acacia tendríamos todos los tipos de madera. Hola, brote. ¿Se ha quedado ahí? ¿En serio? Vale. Tenemos ya un brote de abeto. Con esto vamos ya. Más que preparados. Hola, vendedor. ¿Qué tal? Vamos a matar las llamas, ¿vale? Vamos a matar las llamas porque nos llevamos el cuero. Y ahora mataremos al vendedor. Este lo voy a matar con la gacha, tío. Así no me gasto la espada de hierro, la verdad. Y nos llevamos... Sí, nos llevamos las riendas. Nos llevamos las riendas. No sé si me había llevado las riendas antes de matar al vendedor. Sí, seguramente sí. Da igual, ya está muerto. Ya no se puede hacer nada. Vamos a ver, por aquí... Por aquí no vamos a ir a la sabana, ¿no? Aquí hay un poco de desierto. Vale, está bien. Nos podemos llevar los cactus. Y allí tenemos un poblado. Vale, perfecto. Tenemos un poblado allí. Eso es perfecto. Pero se está haciendo de noche. Me tendría que haber traído una cama. Sí, tendría que haber traído una cama. Y habríamos aprovechado para seguir por aquí. Explorando un poco. Bueno, haría en el desierto encontrar alguna estructura de estas. Algún templo de estos del desierto. Porque ahí suele encontrarse... Bastante hierro. Bastante cosillas interesantes, la verdad. No veo nada, ¿no? No es muy grande el desierto, ¿eh? Ya que estamos, pues lo digo, ¿no? Muy grande no es. Se está haciendo de noche y no me gusta esto. No me gusta esto porque, a ver, vamos armados enteros de hierro, pero... Vamos armados enteros de hierro, pero... Va a haber una cantidad de enemigos aquí... De aquí a dos minutos bastante importante, ¿eh? Tema conejos... Tema conejos en el momento se van a quedar aquí, la verdad. Estamos bastante lejos de casa. Paso de llevármelos. Paso, pero vamos. Paso completamente. Yo creo que nos vamos a llevar la acacia y nos vamos a ir rápidamente. Incluso podríamos irnos al pueblo a dormir. Ahí va a haber camas, seguro. ¿Llego a ese bloque? No llego a ese bloque, tío. ¿Desde aquí llego? No, no llego. Voy a intentar no morir. No sé... Deben estar apareciendo ya enemigos por aquí, muy cerca, ¿eh? Lo que no me gustaría es encontrar un creeper, que sabéis que suelen ser bastante silenciosos. Por aquí hay... Hostia, por aquí hay muchísimos animales. Se han generado muchísimos animales aquí porque no se pueden generar en el desierto, supongo. Hola, vaca. Déjame cuero. Gracias. Hola, vaca. Déjame más cuero. No, no me he dejado. A ver, el cerdo no me va a dejar cuero, pero si lo puedo matar, pues lo vamos a matar. Oye, hay una cantidad de animales aquí que me gusta, ¿eh? No os voy a mentir. Ese zombie me gusta un poco menos. Estoy viendo arañas por ahí. Lo he dicho, mientras no me salga un creeper reaccionero... Creo que no voy a tener problemas. La cosa es que me puede salir. Esa es la cosa, ¿no? Ese es el problema. ¿La araña se entera de que estoy aquí? No, ¿no? Sí, se ha enterado. Hola, hola araña, ¿qué tal? Oye, las arañas no sé cómo lo hacen, pero siempre mínimo un golpe me dan. Siempre. Vale, estoy viendo... Estoy viendo ovejas. Esto me ha dado tres de lana. Vale, tres de lana. Vale, vamos a hacer una cama. Vamos a hacer una cama. Rápidamente. Quita. Pon esto. Vamos a hacer una cama. Una cama, por favor. Madera, necesito madera. Vamos a hacer una cama. Y dime que me dejas dormir aquí. Déjame dormir, déjame dormir. Vale. En principio me va a dejar dormir, por favor. Vale, bien, bien, bien. Lo hemos solucionado bien, ¿eh? Hemos solucionado bien el tema de no tener una cama. Vale, y ahora... Vamos a pillar ya con tranquilidad la acacia. Vamos ahora a visitar el pueblo de día. Para que los aldeanos no mueran. Está bastante bien pensado eso, ¿eh? Y al pueblo este, pues, haremos un caminito, ¿eh? Haremos un caminito para venir a este pueblo. Seguramente con vías de tren o algo. Porque el tema aldeanos y tal, con los intercambios que tienen, puede ser muy interesante. Y con el tema este de que ahora son trabajadores, ¿no? Cada uno tiene su trabajo, ¿no? Eso puede molar bastante. Y creo que pueden ser muy interesantes los aldeanos. Además tenemos ya una esmeralda, ¿eh? Que la conseguimos en la mansión. Bueno, en los alrededores de la mansión. A la mansión de momento no hemos entrado. Porque no es viable. En este momento no es viable ir a la mansión. Vale, tengo ya un brote, ¿no? Con un brote realmente vamos bien. ¿Ha caído algo por aquí? No, me había dado la sensación de que sí. Vale, pues listo. Por ahí... Bueno, por ahí hay mucho más. Hay mucho más. Quizá hay algún templo marino por ahí. ¿Algún barco hundido de estos? No hemos visto todavía ningún barco hundido. ¿Tú qué haces? Vale, estaba casi muerto. Habría molado que me dejase el arco encantado, ¿eh? También lo digo. Pero no ha colado. Por aquí... De momento no me he tomado con mucha cosa, ¿eh? Por aquí hay una pequeña zona de desierto otra vez. Vamos a matar a estos dos. Nos llevamos aquí un poco de experiencia de pólvora. Estamos cerca del 30, ¿eh? Estamos bastante cerquita del 30. Y nos sigue quedando un diamante, ¿vale? Como ya vimos en el anterior episodio realmente. El tema conejos, tío, es lo que digo. Me volaría llevármelos, pero estamos muy lejos, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos. Yo creo que... Igual yo fuera de cámara si intento pillar algún conejo de aquí, ¿vale? Pero es que ahora mismo estamos muy lejos. No me voy a poner a llevarme a los conejos, la verdad. Lo que sí vamos a hacer es ir al pueblo. Vale, vamos a ir al poblado. Había visto este árbol aquí un poco raro. Vamos a llevarnos la madera. Sé que ahora puedo plantar... Ahora con los brotes puedo plantar en casa y tal, pero... Vamos a llevarnos este árbol así que está un poco raro y listo. Y las vacas estas las voy a matar, tío. Es que al final las vacas nos van a dejar un cuero que puede ser muy importante. Vale, ¿cuánto llevamos de cuero? Llevamos 14 de cuero, ¿eh? Yo creo que tenemos cuero ya para hacer todo. Porque teníamos 30, 30... Creo que teníamos 30, he matado... He matado una vaca, creo, antes de empezar y... Y me había dejado dos, así que son 32 y 14. De sobra. 32 y 14 son 46. Tenemos de sobra para hacer todos los libros y, por tanto, todas las estanterías. Para el tema de encantamientos, que creo que puede ser muy importante, sobre todo. El tema de la reparación, tío. Porque si solo... Imaginaos, ¿no? Si tenemos la suerte de que nos toca reparación directamente en el primer pico que hagamos, pues... Nos olvidamos de volver a gastar en... Para hacer un pico de diamante, ¿no? A ver, señores aldeanos. Este, este trigo... A mí me interesa. Este trigo a mí me interesa. También te digo. Vamos bastante... Bastante lleno, no. Vamos completamente llenos. Vale. Ya vendremos a por este trigo. Vamos a... Yo creo que vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa, vamos a dejar cosas y... Y vamos a venir para acá. Uy. Uy, que tienen aquí hasta dos vacas encerradas. Bueno, bueno, bueno. Tienen aquí la campana, que la campana puede... La campana sirve para que vuelvan a casa. Creo, para avisarles como de que hay peligro. Lo que no veo por aquí es la casa del herrero. El herrero suele ser el... Es que se la saca, ¿no? El herrero se la suele sacar porque suele tener hierro. Quizá diamante. Bueno. No parece que haya. Ahí tenemos un golem de hierro. Supongo que sea del pueblo. Y aquí tenemos otra vez el bosque este. Pero que ya habíamos estado antes. Mira, hay calabazas. Por suerte tenemos ya. Así que... No necesitamos esto. Vale, se ve en el mapa, ¿vale? Como veis en el mapa... Se ve ahí como una zona naranja. Así que... Vale, tenemos claro que ahí... Está el pueblo. Sabemos dónde está el pueblo, ¿vale? Lo tenemos localizado. Vamos a ir un momento a casa. Vamos a dejar algunas cosas, ¿vale? Vamos a plantar acacia. También vamos a hacerlo, ¿por qué no? Vamos a plantar abedules, yo creo, también. Porque me mola la madera esta blanquita de... De los abedules y tal. Y... La verdad es que no sé... No sé con qué materiales hacer la casa, tío. Si tenéis alguna recomendación, me la podéis dejar en comentarios. La verdad, porque es que ahora mismo... No sabría con qué hacer la casa. Yo creo que el suelo... El tema de suelos y eso... Lo vamos a hacer con madera de acacia, porque me mola bastante. Pero el tema de las paredes, el techo y tal... No sé ahora mismo con qué material podríamos llegar a hacerlo. Hostia, es tremendo salmón, ¿no? Este salmón no es como muy grande. A ver si le doy. Vale, ha dejado... Ha dejado un salmón solo, ¿no? No sé, igual como era muy grande... Dejaba dos o algo, pero no, no. Vale. Tenemos ahí el raúl oscuro, como veis. Vamos a plantar... Solo hemos pillado un brote al final. Bueno, vamos a plantar un... Un brote de acacia. Vamos a plantar un abeto también por aquí, ¿por qué no? Yo creo que aquí hay separación suficiente. Y no llevo brotes de abedul. Vamos a pillarlos, porque... Debo tener en los cofres... Debo. Debo tener en los cofres. Vamos a ver. Vale, sí. Tenemos un brote de abedul solo. Tenemos uno de jungla. Vamos a plantarlo también, ¿por qué no? Y... Vamos a pillar un roble. Bueno. He ido a pillar un roble. Tenemos lleno. Estamos llenos, vale. Vamos a hacer... Vamos a vaciar un poco. Como habéis ordenado un poco los cofres, creo que era algo necesario. Los cactus los vamos a dejar por aquí. De momento. Las vallas estas también. Por aquí vamos a dejar un poco la comida. El cuero, ya veis. 46 el cuero, ¿vale? Estamos... Estamos bien. Estamos bastante bien, ¿vale? Con suficientes. Para lo que queremos. La madera que tengo la voy a dejar por aquí. Esta es madera de abeto. ¿Veis? Esta es roble oscuro. Esta es abeto. Realmente se parecen a algo. Se parecen a algo. Vamos a dejarlo en que se parecen a algo. La de cacia es esta, que... Los tablones quedan naranjas y la verdad es que me mola bastante. De hecho me mola bastante el naranja, por eso hay una oveja naranja. Por eso le he puesto alfombras naranjas a las llamas, que no lo he dicho, pero bueno. Supongo que se ve. Le he puesto alfombras naranjas a la blanca, ya que es un poco así amarillenta. Y vamos a pillar este brote. Y con esto, pues nada, vamos a plantar una roble de cada tipo. Mira, ya tenemos el de cacia listo. Vamos a plantar el abedul por aquí, por ejemplo. Y el roble, aunque hay roble por aquí cerca y tal. Pero bueno, vamos a plantar otro por aquí. Y faltaría el de jungla. El de jungla. Que creo que solo puede crecer. Pero si lo pones con cuatro, crece más grande. Pero vamos, creo que con uno solo debería crecer. Vale, vamos a recoger el de acacia. Vamos a recoger el de acacia. Y no sé qué hacer ahora, la verdad. Podríamos irnos a la cueva. Me dijisteis que entrase en la... En la cueva esta que encontramos, que era así súper tocha. Vamos a echarle un ojo ahora, ¿vale? Yo creo que nos vamos a ir para allá. Vale, vamos a tener el de acacia por aquí. Y ya habéis visto... Hemos visto un poco más del mundo. Todavía queda muchísimo por explorar. Solo tenéis que ver el mapa, ¿no? Y esto es solo una zona. Ya veis que por allí abajo está la mansión. Y se puede seguir, ¿no? Hay más mundo, evidentemente. Esto es solo al principio. El tema de vacas ya no es tan necesario. Pero bueno, ahí van a seguir. Y oye, vamos a hacer las estanterías. Yo creo que... No sé si tendremos madera suficiente. Eso sí que no lo sé. No sé si tendremos madera. Bueno, tenemos 36 de roble oscuro. Yo creo que con esto vamos a poder tirar. Vamos a pillar toda la caña de azúcar. Vamos a pillar todo el cuero. Y yo creo que vamos a poder hacer todas las estanterías. Vamos a intentarlo. Por lo menos lo vamos a intentar. Vale, lo primero, el papel. Vamos a hacer todo el papel que podamos. Bueno, tampoco sé si todo el papel que podamos. Vamos a ir haciendo libros. Son 45, ¿vale? Son 45. O sea, pues va a llegar. Madre mía, casi, 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 ¿eh? Vale, pues caña de azúcar me va a sobrar una barbaridad. Yo he estado recogiendo siempre que había. Porque pensaba que me iba a hacer falta más. Pero no, no, no. Vamos sobradísimos de caña de azúcar. Vale. Tenemos ya los 45 libros. A partir de aquí, pues hay que hacer... Todo... Toda la madera. Vamos a hacer toda la madera. Y empezamos a hacer estanterías. Vale, voy a ir con cuidado, ¿vale? De no pasarme... Porque si no, habría empezado a hacer palos. Vale, todo eso hecho. Vamos a hacer ahora sí estanterías. Vamos a hacer estanterías. Que de hecho voy a hacerla así, tío. Voy a hacerla así porque si no, después van a empezar a hacerme aquí lo que... Lo que le da la gana. Vale, ya están hechas. Vale, pues ya están hechas las 15 estanterías. Con esto ya podríamos encantar a nivel 15. ¿Vale? A nivel 15, sí, claro. A nivel 30. Con esto podemos empezar a encantar ya. A nivel 30 solo nos faltaría, como ya dije, un diamante para poder... Vamos a dejar esto por aquí, ¿vale? Solo nos faltaría un diamante para poder empezar a... Para tener la mesa de encantamientos y para tener un pico con el que picar obsidiana y hacer la mesa de encantamientos, evidentemente. Porque si no han cambiado el crafteo, que diría que no. Necesitas 4 obsidiana, 2 diamantes y un libro. A día de hoy tenemos 4 diamantes que están aquí. Con 4 diamantes podemos hacer un pico, que de hecho vamos a hacer un pico. Y nos quedaría uno, nos falta otro para hacer el tema de... El tema de... A ver si lo digo. Bueno, pues no sé si lo voy a decir. Igual no, ¿eh? El tema de la mesa. Vale, todo listo. Vámonos... Yo creo que no nos vamos a ir a la mina, ¿eh? Sí, creo que nos vamos a ir a la mina. Vamos a vaciar un poco el inventario. Que lo llevamos bastante lleno. La cama... Mira, la cama ahora mismo la voy a poner por aquí. La mesa de crafteo... Mira, la mesa de crafteo no está de más que me la lleve. Vamos a esperar. Vamos a dormir. Y... Bueno, pues solo puede dormir por la noche. Vamos a esperar a que sea de noche. En cuanto sea de noche, dormimos y nos vamos a ir a la mina esa. Que me habéis hecho en comentarios. Que vimos hace unos episodios. Y que creo que va a ser un poco más fácil encontrar recursos ahí que... Que es la que teníamos nosotros. Vale, vámonos. En principio estaba por aquí. Estaba por aquí. Ese día, tío. Parece como si estuviese nublado o algo. Hola, vaca. Mira, no te voy a matar. No te voy a matar. Vale, esa es... La entrada que me dijisteis. Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerme el escudo. El mapa creo que no va a ser necesario. Ya cuando salgamos de la mina, pues... Taremos un ojo al mapa. No sé si es por aquí por donde me dijisteis. Yo creo que sí, eh. Eh... Creo que era aquí, ¿no? Pero aquí no hay mucho, ¿no? Aquí no hay... Hay profundidad aquí. Hay profundidad. Aunque no parece que haya mucho. Vale, está bastante... Bastante oscuro. Mientras no haya enemigo me da igual que esté oscuro. Así de claro. Pero aquí no hay nada. Hay dos caminos. Uno es este. Vale, 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 vale. Pues esto parece que es profundo, eh. Vamos a ir pillando... Por aquí también. Vale, vale, vale. Vale. El carbón necesario. Llevo madera. Vale, no. Llevo madera, pero llevo palos. Me vale. Me vale. Pues vamos a ir pillando... Vamos a ir pillando hierro. Vamos a ir pillando carbón. Para hacer antorchas. Vamos a ir pillando cositas. Y... Bueno, pues nada. Pues una mina. Una mina que ahora mismo la verdad es que es poco profunda. Pero bueno, nos va a servir para conseguir los materiales básicos. Como son hierro y el carbón, no. Me parece lo más básico del juego. El diamante, pues no creo que vayamos a encontrar aquí diamante, la verdad. A esta altura no vamos a encontrar diamante ni de coña. Tendremos que seguir bajando. No sé si la mina será más profunda o no. Espero que sí. Y aquí pues hay que ir con cuidado. Porque como no está del todo bien iluminado en la cueva, pues... Igual te parece un enemigo. Igual te parece un creeper. De esos silenciosos y te revienta. Cosa que no me gustaría. No me gustaría para nada. Vamos a quitar esto. Saltamos por aquí y nos vamos. Vamos a ir a tope de comida siempre. Por si acaso. Por lo que pueda pasar. Traemos, si no me equivoco, tres picos de piedra. Traemos el de hierro. Traemos incluso un pico de diamante, ¿vale? Si fuese necesario utilizar. Y ahora mismo lo que voy a hacer son entorchas. Vale, 16. No son muchas, pero bueno. Para ir triando de momento nos da. Voy a pillar más carbón porque vamos a necesitar más. Sí o sí. El tema obsidiana. Pues podríamos pillar la de la cueva que tenemos nosotros, ¿vale? No es necesario buscar obsidiana aquí. Pero sí que necesitamos un diamante. Eso no deja de ser así. Vale, he pillado el carbón aquí. Creo que... Creo que bien. No vamos a pillar más. De momento eso ya está iluminado. No sé si será lava. Sí, me lo imaginaba. Estaba entre lava o incluso mis túneles, ¿no? Que fuese algo que conectase con mis túneles. Vale. De momento veis que no voy a pillar nada. Vale, vamos a investigar un poco. A ver si encontramos... A ver si esto tiene profundidad o no. Vale, esto parece que cierra aquí. Me da a mí que ahí encima de esa arena va a haber agua. Sí, me da a mí que va a haber agua. ¿Aquí hay agua? No, solo hay champiñones. Vale. Pues vamos a intentar iluminar todo bien para que no parezca de enemigos. Y esto también tiene aquí un fin. Bueno, no es muy profundo. No, muy profundo no es esta cueva. No es mala. No es mala porque hay bastantes materiales por todas partes. Hay bastante hierro, bastante carbón. Pero claro, es que como no estamos muy profundos, solo es eso. Hierro y carbón. Voy a pillar así algo por encima. Vale. Bueno, vamos a pillar un poco por encima. Y seguramente fuera de cámara, venga, yo me lleve todo este carbón y todo este hierro, ¿vale? Ya veis que está más o menos todo iluminado. Pero me gustaría seguir avanzando y, no sé, ver si la mina profundiza un poco más y podemos encontrar diamante. Que al final es el objetivo. Vale, el objetivo es encontrar un diamante, tío. Con un diamante ya vamos perfectos, tío. Vale. Vámonos por aquí. Con calma, ¿eh? ¿Veis que no voy corriendo? Porque hay que tomarse las cosas con calma. Hay que tomarse las cosas con mucha calma. ¿Por qué no sabes cuándo te va a aparecer un enemigo? Aquí hay... Aquí está lava. A ver, aquí guijarro. Claro, si me quedo sin guijarro es normal que... Que no ponga grava. ¿Qué hago? No sé si poner aquí... Vamos a poner aquí un bloque de... Un bloque de protección. Vamos a poner más. Sí. Vamos a poner más. Para evitar caer en la lava. Vale. Ya con eso no... No puedo caer a no ser que salte yo ahí intencionadamente. No... No es mi intención saltar a la lava, la verdad. Esto tiene pinta de que también cierra aquí, ¿eh? Bueno, y si no cierra, da igual. Está subiendo. Subir no... No nos va a llevar a nada más profundo. Vale. Pues nada, pues... A seguir buscando. Creo que habría otro camino dentro de esta cueva. Lo vamos a buscar ahora. Vamos a ver si ese camino está por ahí. Pero yo creo que esta no es... Yo creo que esta no es la cueva que me dijisteis, ¿eh? Lo que pasa es que no sé dónde está, tío. Era como una grieta. Y la grieta no sé dónde está, tío. ¿Dónde está la grieta? Vamos a ir corriendo por aquí, que ya sabemos que está iluminado. La grieta no sé dónde anda, tío. No sé dónde anda. Vamos a ver si hay otro camino por aquí. Que creo que sí. Vamos a intentar no perdernos. Esto lo voy a topar. Para saber qué no es por ahí. Y nos queda un camino por ver. Vamos a echar un ojo. A ver si hubiese algo. Hierro hay, ¿eh? Hierro hay bastante en esta... En esta cueva. Y esto... Vale, aquí baja. Vamos a ver hasta dónde, pero bueno. Algo baja. Madre mía. Hay una cantidad de hierro increíble, ¿eh? Hay una cantidad de hierro increíble. Me encanta. Me encanta porque nos vamos a... Nos vamos a llenar de hierro aquí. Lo que pasa que... También me gustaría que profundizase un poco. No, pues esto tiene la salida ya aquí. Esto no sé dónde sale exactamente. Hay una araña por ahí. Ese día, en principio, no debería atacarme, pero bueno. Ese día... Bueno. Vamos a ir, no, tío. No voy a pillar el hierro. Es que hay muchísimo hierro por aquí. Que nos va a venir muy bien, ¿eh? Nos va a venir muy bien, pero... Ahora mismo, en este momento, no voy a pararme a pillar todo este hierro. Que sí lo voy a pillar, pero fuera de cámaras. Esto parece que no va a llegar a nada, ¿eh? Vamos a echarle un ojo a la cueva entera. Ya que estamos, ¿no? Ya que lo hemos visto casi todo. Vamos a echarle un ojo a la cueva entera. A ver a dónde nos lleva. Más carbón, más hierro. Y aquí tiene el final. Pues nada, pues es una cueva sin... Con bastantes materiales, ¿eh? Bastantes materiales, pero... Claro, materiales de la altura a la que estamos. Que no sé a qué altura estamos, pero... Estamos a la altura de 60. Hay muchos materiales, pero... De los materiales que se pueden encontrar a estas alturas, ¿no? Por cierto, y carbón. En fin. Bueno, pues eso es lo que hay. ¿Se escucha la araña? ¡Hombre! ¿Tú qué haces aquí? Pensaba que estaba afuera de la cueva. A ver. Esto está sin iluminar. No, aquí no hay absolutamente nada. Bueno, sí. Sí hay. Hay hierro. Hay hierro que hay por todas partes, tío. Es increíble, ¿eh? La mina de hierro que hemos encontrado. Bueno, pues nada. Pues hemos visto todo esto. Vamos a salir de aquí. Y vamos a ver si encontramos la grieta, tío. No sé dónde está la grieta. No tengo ni idea de dónde está la grieta. La verdad. Lo que sí sé es que ahí voy a venir yo, ¿eh? Aquí voy a venir yo a esta cueva, ¿vale? La tenemos ya toda entera iluminada. Y ahí voy a volver porque... Creo que... Ojo, cuidado que está... Ojo, cuidado que está la mansión aquí, ¿eh? No sé cómo he salido aquí. Estamos al lado de la mansión. A ver. ¿Para volver a casa? Vale. Vale, para volver es por allí. Vamos a volver. Al menos un poco. Pues la grieta, si alguien recuerda dónde estaba, que me lo dejo en cometeros. Porque ahora mismo no tengo ni idea, tío. Sé que esa cueva donde he entrado no era. Eso lo sé, ¿vale? Eso es evidente. Lo que pasa es que no sé por dónde quedaba, tío. No tengo ni idea ahora mismo. Lo tengo... Perdido. La verdad. Vamos a ir por allí. Era por allí, ¿no? Creo que no por allí... Pues si por aquí es por donde he venido antes y no lo he encontrado. Vamos a ir por aquí por las alturas. A ver si desde las alturas consigo verlo mejor. No sé. No sé. Esa es la entrada a la cueva a la que hemos ido antes. Vamos a ir más hacia la izquierda. A ver si por aquí lo encontramos. Y si no, pues ya buscaremos alguna, tío. Ya buscaremos alguna que... Seguro que encontraremos. Vamos a ver. Por aquí. Dime que está por aquí, tío. Por lo menos meternos y... Y echar un vistazo. Mira, un caballo. Caballo, de momento... De momento se va a quedar aquí. No tengo monturas, así que no me sirve de nada. Aunque sí que es verdad que también tengo el burro allí, que de momento no me sirve de nada. Pero confío en algún momento encontrar monturas. Llevamos ya 30 minutos y no encuentro la grieta. Si alguien sabe dónde está la que me lo deje en comentarios. Y si no, pues ya buscaré yo algo para el siguiente episodio, ¿vale? Para ir a investigarlo, ¿vale? Y ver si encontramos algo de diamante. Como digo, haré una limpieza de esa cueva. Porque esa cueva tiene muchísimos, muchísimos materiales. Muchísimo hierro y muchísimo carbón que nos van a venir muy, muy bien. Y nada más. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. No me quiero acercar tampoco mucho a la mansión, así que nos vamos a quedar encima de estos árboles. Y poco más. Es que no sé, por aquí ya hemos salido. Claro, por aquí es por donde hemos salido antes. Bueno, pues nada, pues nos vamos a ir. Nos vamos a ir porque no hay nada que ver. En fin, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nada, pues nos vemos. Si dejo de caerme, nos vemos en la próxima Crash. Adiós.